Estamos con Juan Pablo Larenas, capitán de Católica. Juan Pablo, ¿cómo estuvo el partido? Hola, bueno, el partido estuvo súper intenso hasta el último minuto. Nos tocó la segunda parte defender mucho, mucho, pero nos vamos contentos porque mantuvimos nuestra estructura. Era importante también volver a ganar después de dos semanas sin partido en el campeonato. Y nada, por lo menos nos quedamos tranquilos, hicimos lo que nos propusimos, así que lo hablamos ahora y nos vamos tranquilos. ¿El entrenador los felicitaba por el compromiso que han tenido? Aparte, hoy día era un día especial, no sé si, bueno, yo creo que ya la noticia le llegó. Falleció un ex jugador, gran parte importante del club, Patricio Rasuri, así que uno de los objetivos de hoy día era ganar o hacer el mayor esfuerzo en nombre del Pato. Así que por ese lado también muy contentos y tranquilos. Juan Pablo, otra pregunta, ¿cómo se viene el torneo ahora para la UC? Bueno, ahora lo único que nos queda es la segunda parte, ya solamente ganar, no tenemos más margen. Ya en la primera parte del torneo tuvimos tres bajas, tres partidos perdidos. Y nada, tranquilos haciendo nuestro juego, nuestra estructura y solamente pensar en, bueno, ojalá estar dentro de los play-offs, dentro de los cuatro mejores, que es el objetivo que ya nos propusimos al principio de año y seguimos en el mismo camino. Así que eso, más que nada. Muchas gracias Juan Pablo. Gracias a ti.